Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Ahora les traigo, esta es otra colaboración. Vengo haciendo varias colaboraciones con muchas chicas y creo que ya vengo desde diciembre, creo, haciendo colaboraciones. Me gusta, me gusta hacer colaboraciones, me gusta trabajar en equipo. Bueno, les traigo esta propuesta que nos hizo nuestra amiga Jamie. Ella me invitó a esta colaboración. Si quieren ustedes participar en estas colaboraciones que ella hace, pues en la cajita de información yo les voy a dejar los links de sus canales, de las chicas, todas las que están participando, de ella, para que ustedes puedan contactarse con ella. Ella hace muchos retos, ¿ok? Y este es un maquillaje inspirado en los colores del año, que pues como ustedes saben, el amarillo va a estar en tendencia en este año 2014. Bueno, y este es el que yo les traigo y pues espero y les guste. Y pues si quieren saber cómo realicé el paso a paso de este maquillaje, pues chicas, quédense a verlo, ¿ok? Besitos a cada una. Dios me las bendiga. Bye, bye. Hola, nenes hermosas. Voy a empezar poniendo lo que es mi pre-base, para que la sombra pues se nos dure un poquito más. Lo voy a poner en todo nuestro párpado. Y voy a estar usando esta paletita de que esta es para las cejas, pero también lo voy a estar utilizando para esto, porque me gusta este café. Y lo voy a estar poniendo en el hueso de mi ceja. Solo para hacer un color de transición, para cuando coloque el otro color café más fuerte. Y pues como ustedes saben, lo que tenemos que hacer es difuminar y difuminar. Hasta que los colores queden como a nosotros nos gusta. Agarrando el color negro, y lo voy a estar poniendo como una V, en la esquina de mi ojito. Y de igual forma lo voy a estar difuminando. Ustedes difuminen y difuminen, nenas. Ustedes saben que si al difuminar, ustedes quitan el producto, pues podemos ver a colocar otro poquito más. Para que no se jale más color. Más o menos así es como va quedando. Y en mi ceja voy a estar colocando un color claro. Ustedes pueden colocar un color cualquiera que ustedes tengan, para iluminar esta zona. Y en mi párpado, donde no puse sombra, voy a poner un poquito de lo que es lápiz blanco, para centrar el color más. Para que el color se nos vea más intenso. Voy a estar agarrando este color amarillo de mi paleta de VH Cosmetics, y lo voy a estar poniendo a toquecito. De esta forma. Más o menos así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que ustedes tienen que hacer es ponerse un poquito más en lo que es más arriba de... porque si se fijan me ha quedado un color... la sombra en la que me estoy pintando se me ha quedado así más bajo que el otro. Así que ustedes lo que tienen que hacer es desplegar más lo que es esta sombra. Y vamos a estar colocando un poquito más de delineador por el lado de abajo. Yo luego arreglé mi sombra, ¿ok? Y con este mismo voy a estar jalando una colita para arriba... y voy a estar también haciendo una tipo B. De donde termina nuestro delineado voy a estar jalando para arriba y haciendo una tipo B. Tuve ese error, chicas, de que me dejé este ojo así, es que lo quería así... y luego se me olvidó desplegarlo más un poquito mi sombra. Pero como ustedes saben, todas tenemos errores. Y voy a estar sellando con sombra negra también, por el lado de abajo. Y voy a estar poniendo un poco de corrector. Yo ya había puesto mi base en la cara. Voy a estar colocando mis pestañas postiza y usaré este pegamento de relo. Y voy a estar colocando lápiz blanco por el lado de adentro de nuestro ojo, para que nuestro ojo se nos mire más grandecito y más llamativo. Voy a estar colocando mi rímel por el lado de abajo, mis pestañas de abajo. Y también voy a estar uniendo mis pestañas de arriba con las pestañas postiza que puse. Más o menos así me está quedando. Y en las mejillas, yo voy a contornear un poquito lo que es mi rostro. Voy a estar poniendo un poquito de la sombra café, porque todavía no tengo una sombra de contorno. Voy a estar colocando nada más ese poquito por los dos lados. Voy a estar colocando un poquito de la sombra. Estoy aprendiendo a hacer esto, chicas, así que perdón si no lo hago bien. Y lo voy a estar difuminando. De esta forma. Recuerden que si van a trabajar con sombra en polvo, pues todo esto lo tienen que hacer ya cuando su maquillaje ya está puesto, su base. Y de la misma forma voy a estar trabajando con el otro lado. Nada más solo eso a difuminar un poquito el color café. Pues esta es a mi manera además. Y ahora voy a estar colocando mi rubor. Y lo voy a estar difuminando. Muy bien. Voy a estar colocando un poquito más también de bronce. para marcar un poquito más lo que es el contorno que hice. Y me gusta también que mi cara se me vea así como algo bronceada. más morena de lo que soy. Y voy a estar colocando un iluminador. Y voy a estar colocando un iluminador. color. Son unos colores muy bonitos. Y este maquillaje quedó así. Pueden poner un color más suave si ustedes quieren en sus labios. Pero yo decidí poner este color. Que es fuertecito. Y este maquillaje quedó así chicas. Muchas gracias por pedir besitos. Gracias por ver el video.